No saltes esta parte, ¿ok? Es muy importante lo que te voy a decir. Este video está patrocinado por XtremeRate y Xparten. ¿Qué es XtremeRate? Bueno, XtremeRate es una empresa dentro del mundo del gaming que nos ofrece productos para poder personalizar nuestro control a nuestro gusto. Sí, sabemos que allá afuera existen pequeños negocios o empresas grandes que se dedican completamente a la personalización de nuestros controles. A veces tenemos que enviarlos o a veces solamente tenemos que comprar un nuevo control, pero a veces quedamos insatisfechos por dos razones. Una, la seguridad, si es de confianza, si no es de confianza, no saben si te vas a estafar todo. Además de que a veces los precios son muy, pero muy altos para tener un control personalizado o un control profesional. Y aquí XtremeRate es donde aparece ofreciéndonos carcasas, botones, joystick, puedes alargar los gatillos, puedes ponerle LEDs a los botones, ponerle una carcasa de color. Lo que tú quieras, ponerle botones atrás como un control profesional. Todo esto te lo ofrece XtremeRate de una forma económica, 100% segura y 100% de calidad. Y si tú compras algún producto, no olvides de usar este código que estás viendo en pantalla. Utilizando el código MRSPARTAN recibirás un 10% de descuento en tu compra. Así que ya saben chicos, si quieres personalizar tu control, XtremeRate es la solución. Ahora sí, vamos con el video, por favor. Hey, ¿cómo están chicos? Yo me llamo Mr. Spartan y como siempre un gusto saludarlos. Y en este caso chicos estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y en este caso estamos aquí en un video que me gusta hacer bastante. Ya tenemos la costumbre de hacer este video cada año. Y es despidiendo aquí el último video del 2022 de este canal. Sí señores, bueno la última review fue la review de La Rosa. Que la verdad, iban a ser dos reviews, pero tuve pequeños problemas con la laptop. Y además de que estaba cambiando, agregando un M.2 aquí a mi laptop, una SSD. Ahí la están viendo, puso un tweet ahí que la laptop recibió su regalo de Navidad. Y es que la verdad, necesitaba eso ya. Está como nueva, por eso es que tampoco subí video esta semana porque tuve problemas técnicos. Pero bueno, ya estamos aquí. Y para subir este video, la verdad es que me gusta hacer este video. Más que nada para agradecerles todo el apoyo que ustedes me brindaron. Tanto a los nuevos, tanto a los que ya están desde hace mucho tiempo. La verdad, les agradezco mucho el apoyo y que sigan aquí apoyando este canal. Porque hombre, este año fue el año de este canal. Fue el año del Spartan. ¿Por qué? Bueno, hablando en temas del canal. Yo la verdad es que estoy completamente y eternamente agradecido con todos ustedes. ¿No? El apoyo que ustedes brindaron en cada video. El apoyo en cada stream. La verdad es que tanto muchos panas, compañeros streamers me estuvieron apoyando. Tanto con sus rights, dejando a su público en mi canal. Estoy completamente agradecido con cada uno de ustedes. Y tanto creadores de contenido. Mucho. La verdad es que este año fue un gran año. Y estoy muy agradecido. La verdad es que estoy feliz de terminar este año como lo estoy terminando. En temas del canal. Personalmente, la verdad es que también me siento bien. Y hombre, la verdad es que pasaron también muchas cosas que nos sirven como experiencia, señores. Pero ya, enfocándonos en el canal. Este año, una vez más, logramos el objetivo de llegar a la meta. El objetivo principal fue llegar a los 550 subs. Logramos superarla. Actualmente somos 570 suscriptores. Muchas gracias a todos los nuevos y bienvenidos a esta comunidad de Espartan. La verdad es que muchas gracias por escoger este canal. Muchas, muchas gracias. Seguir escogiendo este canal a los viejos y a los nuevos por escoger este canal. Y brindarle una oportunidad en su lista de suscripciones. Y también, bueno, el apoyo en los videos ha sido espectacular. Muchas visitas. Han tenido muchos videos de los que hemos subido. Empezando con el de la información de Likeful. Cuando se reveló el Likeful. Es actualmente el video más visto en el canal. En tiempo récord logró llegar a mil visitas. En solamente dos meses llegó a mil visitas. Estoy sorprendido de lo que hizo ese video. Y ese video con más me gusta en el canal. Así que, bueno, la verdad es que estoy asombrado de qué tanto público ahí vio ese video. Y que, bueno, por cierto, también las estadísticas hablan de que hay mucho público no suscrito. Pero, bueno, muchas gracias por ver ese video. La verdad, amigo, si viste ese video y no estás suscrito, te lo agradezco demasiado. Que también me estás apoyando. A que sigamos aquí, unidos en la familia que somos al día de hoy. 93% de personas son las que no están suscritas. Pero, bueno. La verdad, espero que todos ustedes tengan un feliz año y próspero año 2023. Donde esté lleno de salud. Cumplan todos sus objetivos. Pero, lo más importante, que esté lleno de éxito. ¿Ok? Den lo mejor de ustedes. Y, lo más importante, y una lección que me dejó este año, fue de que viva en el presente. Está bien pensar a futuro, pero no tanto emocionarse con lo que viene. Sino vivir el presente. Tampoco estar atrapado en el pasado. Vivamos el presente al máximo. Día con día. Si tenemos un objetivo a futuro, paso a paso. Día con día. Esfuerzo con esfuerzo. Se va a ir juntando y cada vez más vamos a estar más cerca de ese objetivo. Pero, lo más importante, vivir al máximo todos los días. Y el presente, más que nada. Sí, el Spartan se me volvió filósofo. Lo sé. Sí, se me volvió filósofo el Spartan. Así es. Personalmente, la verdad, yo creo que este año, para mí, en persona, aquí, fue un buen año. La verdad, tanto cosas buenas y cosas malas sucedieron. Pero, eso es normal. Tampoco te voy a decir, todo me pasó. Cosas excelentes, ¿no? Todo me pasó. No, cosas buenas, cosas malas. Pero, que al final, todo sirve como experiencia. Y me llevo grandes, pues sí, grandes lecciones. Y muchas, aprendí muchas cosas este año. Pero, señores. Bueno. Objetivos para este 2023, hablando en el canal. Al, primeramente, llegar a los 600 subs. Yo creo que sí lo logramos. Estamos muy cerca. 30 suscriptores nos faltan. Y como vamos a estar muy activos los primeros meses del año. Yo creo que sí llegamos a los 600 suscriptores. Señores. 600 suscriptores. Meta. Para este año en el canal de YouTube. En el canal de Twitch, llegar a los 320 followers. Nos quedamos cerca de los 300. Pero, mira. Yo creo que 320, la verdad, es que soy muy feliz. Pero, con que estén ahí. Todo, cada uno de ustedes. No me importa si tengo dos viewers, tres viewers. Estoy feliz. ¿Por qué? Les agradezco que estén compartiendo ahí un rato con el Spartan. Muchas gracias a todos los que están ahí en los streams. Los que están apoyando el día con día. Cada semana. Aunque me desapareció un rato. Pero, muchas gracias por seguir apoyando. Y estar apoyando los videos. Si me desaparezco, ya saben. Son por motivos escolares. No es porque yo quiero. Para aclarar, nada más. Nada más para también un... Oh, cierto. Cierto. Se me estaba olvidando. El día de hoy, por la tarde. Vamos a estar en directo un pequeño rato. Despidiendo y haciendo el último stream del año. Así que, gente. Los espero. Si están con sus familias, no se preocupen. Solamente les deseo lo mejor para este año. Y que se la pasen muy bien. Y si tienen un pequeño ratito, un espacio. Chicos, ahí me van a encontrar en Twitch. Y si no me sigues en Twitch, sígueme, compañero. Porque cada semana traeremos nuevo stream. Así que, chicos. Pues bueno. Para despedirme. Feliz año 2023. Que todo salga bien este año. Les deseo mucha salud. Que todos estén bien. Ustedes y sus familias. Les deseo lo mejor. Absolutamente lo mejor. Así que, gente. Pues bueno. Sin nada más que decir. Si eres nuevo en el canal. Por favor, suscríbete. Deja tu like. Y recuerda que vas a activar la campanita que aparece al lado del botón de suscribirse. Chicos. Gracias por este año. Gracias por todo su apoyo. Espero seguir viéndolos. Y espero ver caras nuevas este próximo año. Gente. El próximo año se viene con todo. Los primeros dos meses. Vamos a estar a tope de contenido. Y yo espero. La verdad que el próximo año va a ser un gran año. Tanto para el canal. Y para todos nosotros. Muchas gracias comunidad. Los TQM. Los llevo siempre en el corazón. Gracias por seguir haciendo esto posible. Gente. Nos estamos viendo. Cuídense. Feliz año 2023. Nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós. Adiós.